El submarino ARA San Juan Es un área rectangular, se divide en áreas y se aprovechan todos los medios que van llegando al área o los que están en demanda del área y se les asigna un sector para que empiezan a hacer un patrullado marítimo tanto en el buque de superficie como un área de exploración de las aeronaves. Lo importante de toda esta aceptación, de esta aceptación, colaboración internacional y nacional es obviamente duplicar el esfuerzo para detectar cuanto antes al submarino San Juan. Varios buques nacionales o el protector inglés tienen a bordo sondas multiás que justamente permiten hacer un reglamento tridimensional con un software especial del fondo y los buques nacionales que están en el área y algunos en demanda tienen sonares que permite de alguna manera tratar de, con su sonar activo, tratar de detectar algo bajo el agua. No descartamos ahora ninguna hipótesis respecto a la situación del submarino San Juan. Muy bien, reiteramos y lo decía bien allí el jefe de prensa de la Armada en diálogo con Televisión Pública Argentina Noticias. No hay novedades, sigue la búsqueda y no se descarta ninguna hipótesis respecto al área San Juan. En algunos minutos más información en vivo por la pantalla de la Televisión Pública Argentina.